Servicio Meteorológico Nacional informa para este lunes una jornada con cielo nublado y un 93% de probabilidad de lluvia con una temperatura variable entre los 10 y 16 grados centígrados. Pronóstico por municipios. Ezequiel Montes, la temperatura oscila entre 12 y 16 grados centígrados con un clima fresco y una racha de cielo cubierto con un 95% de probabilidad de lluvia. En Pinal de Amoles se espera una jornada con cielo cubierto y una mínima de 14 grados centígrados por la mañana con una máxima de 18 por la tarde y una elevada probabilidad de lluvia. Peña Miller. Por la mañana se registrará una mínima de 11 grados centígrados y una máxima de 13 al caer la tarde con un 95% de probabilidad de lluvia y viento en dirección al noreste de 12 kilómetros por hora. Clima extendido en la capital con información de Meteorred.mx. Para este martes la temperatura oscila entre los 12 y 25 grados centígrados con una jornada de cielo nublado. Miércoles se espera una mañana con temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 26 por la tarde con un 40% de probabilidad de lluvia y racha de viento que oscilará entre los 17 y 38 kilómetros por hora.